Bueno, nada Ya pasaron 7 meses desde el último video Que si no lo viste, ahí arriba Estoy Ya en el segundo semestre En verano estoy tomando solo 2 clases 2 o 3 clases, estoy bastante tranquilo Y nada Dije, bueno, que puedo hacer ya que estoy bastante tranquilo No estoy trabajando en este momento, así que Grabamos videos Subamos videos de vuelta a TikTok, grabamos de vuelta en Youtube Hagamos toda esa movida que es clave Así que bueno, nada ¿Qué pasó? Pasaron mil cosas Este tiempo, estos 7 meses Cambié todo el setup Estoy como en un lugar distinto Me mudé, me enganchó la policía Me fui a Las Vegas Empecé a trabajar, empecé a invertir en el stock market Así que pasaron 1500 cosas Eso significa que tengo mil tipos de videos Que puedo llegar a hacer Y que quiero hacer en algún punto Así que nada Quiero mostrar lo que es la vida en Estados Unidos Lo que es la vida especialmente en un pueblo chico, en una universidad chica Ahora especialmente es en verano, entonces no hay nadie Porque todos se fueron Así que la vida es distinta La vida es Es la vida, es la vida en el primer mundo Como estudiante internacional Así que nada, para calentar los motores Vamos a hacer un... Voy a tirar ahí un videíto Que es tipo un blog, ponele Que fuimos a un canyon con mi mejor amiga Que nada, no es un blog O sea, ni siquiera Es la primera o segunda vez que grabo afuera Así que estoy como ahí re rasposo Parezco, no sé Una abuela tratando de correr Pero vamos para adelante Y nada, ahora lo van a ver Ahora Bueno Estamos acá en el cañón Estamos re pistola Ahí con la Camila Gil Hace un free free terrible Y yo Acá con La remerita y la térmica Parezco terrible Y tengo el pito metido Para adentro del frío que hace Pero no pasa nada Bueno Estamos en moda aventura Acá abajo de las piedras Mirá Mandamos Nos mandamos por ahí Todo re pirata Esto Sabés a qué me da Pinta Al chabón De la película esta Que se quedó trabada Entre las piedras ¿A dónde mierda Estamos yendo? Y yo con la astilla Que mirá Mirá el grip O sea, mirá lo que tienen De grip, ¿no? Yo acá Re malaventura A ver Además hay agua Este Camila Gil Esperando Yo acá abajo de las piedras Que si se caen No la cuento O sea No la cuento ni No sé Chao mamá Mirá, ahí me queda la mano ahí Vamos a ver ¿Qué hay? Bro Además no te rescata Ni Jesús acá, boludo No te viene a buscar nadie Igual está muy lindo Eh Nada Ahí está Camilo Neil Bueno Ahora después Seguimos nuevamente Con los updates De que estamos vivos Bueno, claramente Subimos todas estas piedras Yo subí hasta acá Como un tarado El tema es que Con el celular No se puede bajar Vámona, mira Hay sogas ¿Eh? Hay sogas ¿Hay sogas? Sí, hay sogas ¿Qué tal? Yo pensé que íbamos a hacer Una caminatita tranquila ¿No? Vos no subieron a la montaña La puta madre Este hija de puta Bueno Bueno, bueno Está lindo Acá mirá Un par de serpientes Donde está por acá Mirándonos El oso que está viniendo Va a pegarnos una visita No, estamos todos Estamos todos Estamos bien Pero bueno Dale Camilé Dale, dale Bueno Estamos con la soga Yo estoy acá En modo aventura Este Me va a salir El tarzán de adentro Así que Bueno A ver ¿Vos cómo hiciste? ¿Qué pusiste? Enganchad cada mano Con uno de los nudos Una mano con cada uno De los nudos ¿Qué dices? ¿Vos me estás tratando de ir? Pero si no me caigo Y me muero Ahora nos queda todo esto No sé dónde poronga Estamos yendo Pero bueno Estamos yendo Es lo importante Y nada Cara de perro Reluofof No sé si Queda mejor con la Así abierto Que se vea más Me parece que voy a grabar Así más abierto Que se ve más todo Y se entiende un poco más ¿Qué está pasando? Pero bueno Ya Otra piedra más Que se cayó de ahí arriba Que nos podría caer en la cabeza Pero no pasa nada No pasa nada Está más espléndido Yo ya no puedo caminar Ni 10 metros más Yo boludeando Pensando que ya Viste Estábamos Ahora hay que subir esto Ya lo subo A ver Esperá Que no se ve la magnitud Chabón De estas cosas No, igual ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo Vamos Mira Estamos todos Estamos tratando de subir hasta ahí Dale Dale Ah, esto está buenísimo No me en pedo Bueno Nos estuvimos mentalizando Como una hora para subir Ni en pedo O sea No, qué sé Eso Me da alta intriga A ver qué hay ahí Pero bueno Lo tendrán que buscar en Google Bueno Estamos en parte de No sé si el viento jode Pero Ya paró Yo en avisar un poquito Y nada Tenemos que bajar por acá Lo único que nos sostiene De esta piedra Y de esta piedra Son esas Esas dos de ahí O sea Esas dos piedritas O sea Aquí era esa dos piedritas Y la que amo Pero No la cuenta nadie Pero nada Muy lindo Estamos en Maple Canyon Se llama, ¿no? Nada Es gratis Es como A 30 minutos De la universidad Y Están teniendo Ni idea Es para hacer hikes Yo qué sé Lo bueno es que es gratis Y más o menos Lo único que Gastamos plata Fue gasolina Yo me compré Tres Barritas proteína Que me costaron Dos dólares Con cincuenta Cada una Y nada Y una Gatorade Y Que nada La dejé Ah, no la dejé en el alto Está acá Pero bueno Acá andamos Estamos Ahí sobreviviendo Re de la Tania No me quiero resbalar Y desnucar Porque quiero saludar A mi abuela Así que Nada Acá andamos Mirá Ya pasamos por acá Muy lindo Muy lindo Bueno Otro obstáculo más Hay que mandarse por ahí Mientras tanto Igual les cuento Nada Lo lindo Acá de Utah Es Todo esto De que hay Banda de lugares Lindos Gratis Entonces Nada Está bueno Y nada Es re lindo Porque A pesar de que nieve O sea Primero Yo nunca había vivido En la nieve Entonces eso fue clave Experimentar Vivir en un pueblo Que bueno Ahora después voy a subir Algún video Mostrando el pueblo Y la universidad Nada Es un pueblo De 4.000 personas Más o menos Y ahora el verano Es como más tranqui Porque estoy tomando Solo dos clases online Así que Medio que te rascar las bolas No te rascar las bolas No Pero tenés más tiempo Para viajar Y hacer estas cosas Que están copadas Que durante el año No se pueden hacer O porque hay mucha nieve O Porque te da terrible paja Porque tenés que hacer Tarea Bueno Ya estamos pegando la vuelta Así que Nada Vamos a buscar A ver si hay otro caminito Ahí copado para hacer Idealmente lo vamos a hacer No sé si se ve bien Piensen que no grabas Hace mucho Así que no sé Si se ve bien o mal Vamos a ver Si encontramos En algún otro lugar Y si hemos Decido Lo sido intentando entretener Así que A buscar Bueno No encontramos por ahora Ningún caminito Pero nos metimos Estamos en la boca del lobo O sea cada vez Este Nada está re lindo Ah Yo estaba con zoom En la cara Como un boludo Nada está lindo Porque tiene un lugar Para el camping Se puede estar ahí tranquilo Y lo lindo es Tipo Obviamente se nota Que es de primer mundo Esto Por los autos que ves Después es tipo Es un fee de 5 dólares Que tenés que pagar Y te podés quedar Por día Creo que las 5 dólares Y todo el mundo Se trae sus carpas Se traen los autos Se traen de todo Así que nada Nada está lindo Está lindo Esas Son las bellezas De Estados Unidos Viste Estos lugares Están escondidos Tipo No es un lugar conocido Esto está 20 o 30 minutos Del pueblo Que lo van a ver Y Nada Es re lindo Y es re simple Y está bien cuidado Está limpio Aparentemente Ayosos Así que tenés que limpiar Porque si no viene Los a comerte la comida Y comerte la cola No No Pero bueno Nada Muy lindo Muy lindo Muy lindo Por ahora No sé Si encuentro algo nuevo Si veo algunos autos Que estén buenos Que me parecen copados Que a mí me gustan los autos Voy a grabar Y mostraré Estoy editando el video Y Nada Los autos No es que son Una gran cosa Tipo Si hubiera habido Ferraris Grababa Ferraris Pero no hay Ferraris El tema es que Al menos en Argentina Son difíciles de encontrar Esos autos Por eso Nada Los metí Bueno Es re linda la vista Nos estamos metiendo Con un auto Que tiene front wheel drive Tenemos menos grip Que una abuela Bajando las escaleras Pero acá estamos La vista vale la pena Pero mirá que es esto Y nosotros estamos acá Con el tutu Que arranca Nada Muy lindo Pero no sé Yo estoy cagado hasta las patas Por suerte tenemos Camila Que pone huevo en la mesa Y Sigue manejando Pero yo Yo hubiera pegado la vuelta Hace dos horas Pero no importa No importa Está todo bien Y bueno Mirá que es esto No es Escucha ahí Como raspa El otro Que lindo Subimos O sea Hicimos No sé si el viento Va a joder mucho Pero bueno Por todo ese caminito Ahí Todo Y nada Estamos acá Que no sabemos Que poronga es Pero nada Ahí se ve más o menos El cañón Que está muy lindo Y nada Acá estamos en el caminito Con un auto O sea ¿Ves? Un Toyota ¿Qué es? Un Camry No, un Corolla Nada Está re bancante Así que Pistolón, pistolón Y para adelante Porque para atrás No se puede ir Porque no podemos pegar la vuelta Así que A la guerra A la guerra Bueno Podimos dar la vuelta Estamos en la punta de la Tania Nada Pero entramos La manera de dar la vuelta Y ahora bueno Voy a la garcha Y bueno Estamos Pistolón Listo para la vuelta Nada Ahora hay que hacer Todo lo que estuvimos haciendo Que yo estoy con la pelota Tengo la bola en la garganta Boludo Bueno Ya estamos bajando Ya lo peor Lo pasamos Vamos a comer ahora La barrita Bueno Hablando de autos Ven Mirá Están estas cosas Esto es típico estadounidense Viste Que necesitas No sé Una carpita Entonces se compran un auto Después vienen con los campers Que no sé Como poronga Los metieron acá Pero bueno Sigo editando Y No tengo transición Tipo ahí dejé de grabar Y después ya volví a la casa Así que no tengo como una transición Entonces esta es la transición Así que nada Ahora paso de vuelta Al final del video Supongo Bueno supongo Espero que te haya gustado Esa boludez Obviamente fue re simple Re mal grabado Bueno no sé si mal grabado Nada Fue yo En la primera En los intentos Ahí testeando las aguas Viendo que onda Obviamente si tenés Alguna crítica constructiva Me decís Me lo comentás Me bardeás Me decís terrible Virgo Yo pensé que tenías 20 años No 7 Cualquier cosa Vos inventá Y vos mandále mecha Comentá La Ikea Todo Que ayuda un montón Para el algoritmo Pero nada Quiero contestar Tus preguntas Quiero que comenten ustedes Que digan Que quieren ver Que no quieren ver Que le falta Que de esto Que de lo otro La idea es hacer el comentario Con más likes Lo leo en el próximo video Quiero que ustedes Formen parte de esto De este proceso De esta etapa De este momento Así que voy a leer Ahora voy a leer El de Juancito Que tuvo 12 likes Que me puso Cómo me mantengo Nada bueno Durante el semestre Estuve laburando Que eso voy a hacer un video Que voy a mostrar bien Qué carajo hice Y nada eso Estuve trabajando Trabajando en limpieza Tipo ahí limpiando el piso Pero bueno Parejo y duro Con eso dicho Por favor comentá Likeá Suscribite al canal Poné la campanita Hay una campanita ahí Si la apretaste Y te hace notificaciones Cada vez que subo un video Que es lo que planeo hacer Ahora Este verano O bueno Estos meses En el futuro Quizás me transfiera a Florida Voy a cumplir 21 años Voy a hacer un montón de cosas Que van a estar recopadas Y son un montón de videos Que quiero hacer Así que A la guerra Muchachos A la guerra Seguime en Instagram Está el link en la descripción Octavio Parravicini TikTok Lo mismo Mandame mensaje por IG Contesto siempre O trato de contestar siempre Pero generalmente siempre contesto Así que si me querés mandar una duda Lo que sea Me pedís Me mandás Y listo Todo en el link de la descripción Bueno links en la descripción Está la cámara con la que grabé La luz Todas las boludeces Así que nada Posta Gracias por Estar Por seguir O sea Seguir apareciendo Después de 7 meses De que no subí nada Estoy eternamente agradecido Espero que te haya entretenido un poco Que te haya dejado escapar un poco De tu día a día O bueno Disfrutar más de tu día a día Muchísimas gracias Por mirar el buen video Un besito Un besito Oh fucking Bitch Un besito